Nos traen las carpetas de cartón que estaban muy bien. Eso va a ser insinuado. De tanto, ahora ya tenemos que enfregarla, ya tenemos un testimonio que pasar y que también es un nuevo honor que ha salido a Ana Barceló para que tenga posesión del centro. Así recibió Ana Barceló la carpeta de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. Reforzar la atención primaria y luchar contra las desigualdades en salud son dos de los objetivos que Ana Barceló fijó durante el acto en el que revalidaba su cargo como Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública. Barceló tuvo también en cuenta la enfermería. Esta legislatura debe servir para fortalecer ese papel fundamental con una mayor estabilidad para el personal sanitario y en concreto también un mayor reconocimiento a la enfermería. Tuvo palabras de agradecimiento a todos los responsables y profesionales de la sanidad y en el que destacó el diálogo. Un diálogo permanente que también tengo de agradecer a los sindicatos, a las sociedades científicas, a los colegios profesionales, a las organizaciones, a las asociaciones de pacientes, a los centros de investigación y a todo el personal de esta casa. Gracias, gracias por este año en el que os habéis entregado con vuestra capacidad, vuestro esfuerzo por conseguir una sanidad pública universal. La socialista no ocultó la satisfacción que le otorga ser la responsable de una consejería como la de sanidad. Trabajar por la salud y por el bienestar de los valencianos es uno de los mayores honores, créanme, que he tenido personalmente y a lo largo de mi carrera. Ana Barceló marcó las metas de esta nueva andadura. La mejora de la asistencia, la adaptación y la planificación de nuestro sistema para que pueda responder a las necesidades y ambiciones del futuro. Ambiciones y necesidades que pasan también por tener una atención primaria de calidad. En el acto tuvo también palabras de agradecimiento para Narcís Vázquez, secretario autonómico de Sanidad y fue ovacionada en repetidas ocasiones por un discurso en el que la defensa de la sanidad fue la protagonista.